Veremos si mejora la ejecución ahora el futbolista Lozano para Peñarol. Dawson desesperado acomodando el balance en la mitad de la cancha. No se toquen, dice por favor, Esteban Atojichi, otra amarilla. Le gusta sacar amarillas a Atojichi cuando se están manoseando. Qué cosa bárbara. Hay una amarilla en Peñarol, vale. Afirmativo para el número 11, Rubén Bentancourt. Hay córner para Peñarol, le va a pegar a la pelota el huevo Lozano. La orden del árbitro viene en el centro, el corazón del área y el cabezazo. ¡Gol! ¡Mantilla! ¡Gol! 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 Peñarol, Mancilla. Brian Mancilla, señoras y señores. El balón impulsado desde la esquina por el huevo Lozano. El balón le cayó en la bocha al futbolista Brian Mancilla que metió el frente a ese bárbaro para poner la pelota cerquita del vertical derecho. Defendido por Sebastián Brito, está ganando Peñarol, 44 del segundo tiempo. ¡Gol! 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 El área de Liverpool, el corno es perfectamente levantado por Brian Lozano y en el área apareció el número 9, apareció Brian Mancilla para mandarla a guardar y para darle por ahora la ventaja Peñarol, ventaja justa porque sobre los últimos minutos Peñarol inclina la cancha ¡Gol! 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 Seguinos en las redes arroba Fútbol Club Uy ¡Gol! 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 ¡Gol!